¡Despierta! ¡Sí, señor! ¡Despierta! ¡Venga! ¡Despierta! Hace un día espectacular ¡Venga! ¡Despierta! Es perfecto para jugar ¡Hay que despertar! ¡Abre los ojos para empezar! ¡Despierta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Despierta! Vamos, dormilón Sal del colchón Muchas cosas hay que hacer ¡Despierta y vas a ver! ¡Es la verdad! Hay que bailar Hay que cantar Dar carreras y saltar ¡Vamos! ¡Venga! ¡Despierta! Hace un día espectacular ¡Venga! ¡Despierta! Es perfecto para jugar ¡Hay que despertar! ¡Abre los ojos para empezar! ¡Despierta! ¡Venga! ¡Venga! Lo que el día trae Nadie lo sabrá ¡Vive, ríe, canta ya! ¡Uh! ¡Todo el mundo arriba! ¡Venga! ¡Despierta! Hace un día espectacular ¡Venga! ¡Despierta! Es perfecto para jugar ¡Hay que despertar! ¡Abre los ojos para empezar! ¡Despierta! ¡Venga! ¡Despierta! 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 ¡Despierta!